Se inicia de pie con apoyo sobre una pierna, los ojos abiertos, los brazos van a estar adelante o a los lados y mantenemos 10 segundos en cada pierna. Luego lo vamos a hacer con los ojos cerrados y repetimos la misma posición por 10 segundos en cada pierna y se termina con ojos abiertos, manteniendo un balón en medio de las manos.